¿Qué es la valoración? Cercana, real, la del ciudadano y de proyectos que puedo palpar, tocar y demás. Pero claro, nadie puede sustraerse a la dinámica autonómica a la que pertenecemos todos y de hecho estamos en un consistorio en el cual soy alcalde y donde están todas estas fuerzas políticas que han concurrido a ello. Lo primero que yo concluyo es que en las elecciones sigue ocurriendo que nadie pierde. Todo el mundo gana. Uno porque en términos absolutos es verdad que gana, pero en relativo no es así. Otros que aún perdiendo tienen la opción de ganar si suman X. Por lo tanto, cada uno va a hacer su lectura como siempre. Y no me corresponde. Ni yo me considero un estadista político ni un vaticinador. Pero lo que sí es claro y lo que sí digo, porque no hay que echarle la culpa a... Bueno, cada cual le va a echarle la culpa a lo que quiera y hará responsable a quien quiera, a lo que quiera y además son siempre un poco los demás. Pero cuando algo ocurre es porque concluyen o coinciden una serie de variables que dan lugar a que una situación se produzca. O sea que nadie se arranque las vestiduras ni nadie se sorprenda. Esa es la realidad. Eso es lo que piensa el pueblo. Y eso es lo que hay. Cuando dicen, es la fiesta de la democracia, no le sale el baile a todo el mundo igual, ni salen de la fiesta todos de la misma manera, ni con el mismo rostro y el mismo caretillo que se ve cuando las entrevistan, cuando empieza la mañana y como acaba la noche. No acaban todos con el mismo semblante en el rostro, está claro. Pero sí es verdad que es el sentir del pueblo y es una fiesta en el sentido de que afortunadamente y es siempre un indicador de lo menos malo, por supuesto, quiero decir, de un sistema democrático que permite que la gente se exprese y que diga lo que hay. Y esa es la realidad y es el espectro de nuestra sociedad. ¿Que se ha repartido? Pues claro que se ha repartido. ¿Que hay mucha gente que no va a votar? Pues claro que hay mucha gente que no va a votar. Y cada cosa tendrá su explicación. Pero yo nunca creo que una situación se puede explicar por un motivo solo o por una causa que determine una consecuencia, un solo elemento, causa o motivo, que son distintas las variables, ¿no? ¿Por qué aparece una posición de derecha más a la derecha? Pues porque algo habrá inducido que eso ocurra, que las personas piensen eso. Que tienen derecho a su voto todo el mundo, que nadie le extrañe. Y lo provoca una cosa, si esto es como Arquímedes, está el principio de Arquímedes. En la política también está regida por el principio de Arquímedes. Cuanto más cosas se introducen en el recipiente, en virtud de la dimensión y del volumen, la cantidad de agua que libera precisamente va en proporción a ello, ¿no? Pues eso es. O los vasos comunicantes. Pues es que al final el equilibrio es de un lado y del otro. Esto es como la gomilla al nivel que tenían ante los albañiles. Que no es ahora como el de la gotilla este que se pone y es mucho más. Siempre estaba en ese sentido. O sea, sea lo rudimentario, lo artificioso que sea el instrumento, al final hay que reducirlo a la simpleza de la explicación más de sentido común. Pues esa es la realidad de la sociedad española. Mucha gente harta, hombre, habrá quien no haya podido votar por una razón o por otra, pero mucha gente que está harta de la clase política y ni siquiera se molesta. Hay otra mucha gente que dice, si es que son todos iguales, que no es verdad. Pero bueno, así se justifica y no van a votar. Si no tuvieran la opción para hacerlo, lo lamentarían una barbaridad. Pues se tendrían que tragar quien llegara allí por la fuerza a gobernarnos. Está claro, pues si no, no sabemos ya por qué fuerza. Normalmente ha sido la historia atrás por la de los tiros y la de las muertes y la del dominio sobre las demás personas. Por lo tanto, no nos raguemos las vestiduras. Sepamos apreciar que de verdad esto es una fiesta de la democracia y es un indicador de que la gente puede elegir a su representante. El pueblo puede decidir sobre su futuro y es importante. Entonces, todo esto que va pasando, pues habrá que ir enjuiciándolo y demás. Pero lo que ocurre es que nadie se sorprenda, de verdad que no se sorprende y yo como siempre he escuchado que nadie ha perdido. Y lo que sí es verdad es que si nos ceñimos a Linares, que es lo que me imagino que queréis que yo diga, pues esto se ha diversificado una barbaridad. O sea, han disminuido. Porque ha sido más o menos la misma. Linares siempre, si se fijan en todas las estadísticas años atrás electorales, todos los resultados electorales, siempre ha sido un reflejo de Andalucía. Muy claro y muy evidente. En muchos casos premonitorio y en otros casos ratificatorio o conclusivo, en el sentido de que, si ha sido antes o después, se ha correspondido la tendencia. Para eso Linares siempre ha sido un indicador. Y en virtud de eso, pues ya cada cual que hará sus propias conjeturas, comparaciones y demás. El Partido Socialista ha perdido una barbaridad de votos. A mitad de los votos prácticamente. La otra parte de la izquierda también. Ha subido Ciudadanos una barbaridad, como era pronosticable también. Y ha aparecido en la escena local también, pues POX. Y es algo que también se ha producido. Además, si veis, es la misma proporción, es la misma equiparable. Y por eso digo que, y no lo digo por esta ocasión, ha ocurrido anteriormente. A mí no me ha sorprendido mucho porque, de alguna manera, todo esto era lo que se vaticinaba. Y además se vaticinaba también la subida, la emergencia de VOX. No en esa cuantía, por supuesto, pero sí que iba a aparecer en la escena política. Por lo tanto, concluyo con que está la realidad, la diversidad de nuestra sociedad local. Y lo que tenemos es que actuar con el sentido como necesario. Porque aquí nada es de nadie. Y lo que tenemos que entender es que el futuro está marcado por una armonía, por una concertación, por un concilio de las distintas fuerzas. Para que, y ahora sí que está claro que tendrán que hacer gobiernos futuros corporativos. Los que se burlaban. Los que hablaban de la extrema derecha así como si fuera una cosa. Y usaban ese término así de... Bueno, ustedes mismos. Pero la realidad desborda la ficción a veces. Bueno, pues porque hay una parte de la sociedad que no entiende ciertas cuestiones. O que se posiciona claramente, definidamente, y se puede entender también de una manera rígida, en determinado lugar, con respecto a determinadas cuestiones que están ocurriendo en esta sociedad. El tema catalán. El tema histórico. Sin meterme en detalle. El tema de la migración. Hay mucha gente que lo... Los toros. Así que si... Quien quiera engañarse, pues se puede engañar. Pero que esa es la realidad. Y hay gente que está tomando posiciones en ese sentido y que seguramente viene alentado por otras actitudes que ve en la televisión. Por supuesto. Si es que la televisión lo enseña todo. Lo bueno. También lo malo. Es como internet. Es un poco como la pólvora. Se puede utilizar para excavar una mina y obtener riqueza y que la gente trabaje empleo y también para volar un puente por donde se caigan las criaturas que van en un autobús. Pues eso es lo mismo. Según el uso de las cosas y como lo queremos entender. Pero esto no viene de otra galaxia. Esto lo estamos haciendo los que estamos aquí. Lo estamos provocando. Ya escuchaba cómo culpaban unos a otros. Dentro de la izquierda incluso la aparición de voz en concreto. No entiendo por qué eso. Porque lo entiendo injusto. Es que las cosas ocurren porque todo el mundo estaremos dando lugar a eso. De una manera o de otra. A lo mejor lo que hay es que olvidar las diferencias y unirse de verdad y que no haya tanta hipocresía y tanto cinismo en la política. Porque al final, si los partidos se convierten en sectas, que es lo que se están convirtiendo, pues va a ocurrir todo eso y se va a diversificar y se va a atomizar aún más. Entonces lo que tienen que planteándose para que evolucione esta democracia y una progresión lógica, pues planteándose cuando menos en los contextos locales, listas abiertas, donde la gente pueda entresacar a quien quiera, seguramente acabaríamos bastante con la abstención. Una manera de eliminar abstención en las elecciones es permitirle a la gente que de aquí cojo dos, que de aquí cojo tres, que de allí cojo cuatro y coge la fruta que quiere de cada lugar. Pero tiene donde tiene para elegir. No en el paquete, no. Que es que te llevas este lote y esto lo que hay y esto. Pues no, no. Vamos a darle esa facilidad a la ciudadanía y seguro que cuando menos paramos abstención. Yo pienso que al menos una, dos, tres o cuatro o cinco personas más van a ir a votar seguro si les damos esa opción. Entre otras cosas. Y habrá y hay otras medidas. Pero en la endogamia política, en la endogamia partidista, pues pasa lo que pasa. Pero que los partidos, aunque luego un montón de gente los vota ellos, los partidos los hacen unos cuantos. Son los que constituyen la organización interna de un partido. Y los que, y demás. Que luego en ese entorno y sobre ese mensaje se aglutina sectores de la sociedad. De acuerdo. Pero es que también a veces se dicen unas cosas que no son las que se hacen. Por eso luego se producen esas digregaciones, esas disensiones y esas cosas que no... Entonces si le administramos la política a sentido común y si somos capaces de hacerla sencillamente con cabeza para no defraudar a la gente. Primero no defraudamos nosotros mismos y luego no defraudamos a la gente que es fundamental. Y en esa honestidad yo supongo que las cosas serían lo menos malas posible. Gracias por ver el video.